Si quieres ver este partido totalmente en vivo, no olvides dejar tu buen like en este video. Y también comenta aquí abajo, desde que ciudad o país es que apoyas a tu equipo favorito. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de la América recibe a las chivas. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que las águilas de la América vencerán a las chivas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si es que tú apoyas al equipo de chivas. Cracks, quédense hasta el final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones. Y bueno cracks, tendremos el partido de la jornada, este sábado 25 de septiembre. Cuando el equipo de la América busca aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio azteca a las chivas. En el clásico nacional. Amigos recuerden, este partido se jugará a las 9 pm, hora del tiempo del centro de México. Para que lo anoten, se programen y no se pierdan de otra edición más del clásico nacional. Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios de la transmisión. Un breve análisis de cómo es que llega el equipo de la América, que es líder. Y las chivas, que se encuentran en la novena posición de la tabla general. Vaya que hay mucha diferencia entre ambos equipos. Ya que a uno le ha ido bien y al otro le ha ido bastante mal. Amigos, por un lado tenemos al equipo de la América. Las águilas, comandadas por Santiago Solari. El América no llega nada bien a este compromiso. Y es que a pesar de ser líderes del certamen. Las águilas vienen de ser goleados la jornada pasada. Cuando se enfrentaron al equipo de Toluca en cancha del estadio Nemesio 10. En esa ocasión amigos, como recordaremos. Henry Marty abrió el marcador. Poniendo en ventaja a las águilas del América en el minuto 5, 1 a 0. Pero tristemente amigos, minutos más tarde. El equipo de Toluca empató, remontó y el marcador terminó por quedar 3 a 1. Pero bueno amigos, ahora en su cancha y con su gente. En el estadio azteca las águilas buscarán aprovechar su condición de local. Y sacar los 3 puntos y seguir conservando el liderato. Ah, por cierto amigos. Las águilas se encuentran en la primera posición de la tabla general. Con 20 puntos. Un triunfo y asegurarían el liderato otra jornada. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de chivas. Las chivas, vaya que no llega nada bien este compromiso. A pesar de haber ganado la jornada pasada ante el Pachuca. Con gol de último minuto del Canelo Angulo. Las chivas, bien de cesar de despedir a Víctor Manuel Bucetich la jornada pasada. Por lo que ahora amigos, llegan sin técnico. Ya veremos qué tal le va a las chivas. Por cierto amigos, las chivas se encuentran en la novena posición con 13 puntos. Un triunfo amigos. Y estarían escalando a las primeras posiciones de la tabla general. Por eso es muy importante que los dos equipos sumen de a tres. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y bueno amigos, el partido entre chivas y América. Correspondiente al Clásico Nacional. Lo podrás seguir por la señal en vivo de 2DN. En este caso será el canal 5. Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del Centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de 2DN o de Blim. Ya que lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. No olviden dejar su buen like. Y nos vemos para un próximo video.